hacen a las autoridades regionales. Sí, mira, hoy estamos anunciando al país a través de una orden de operaciones, una instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro. Aquí lo fundamental es la distribución de alimentos, es la participación del Poder Popular. Bueno, en el día de hoy nos acompaña el Poder Popular, una representante de Catia, de la parroquia Sucre, donde el fin de semana desarrollamos una actividad bien interesante. También nos acompaña el amigo Marcelo, representante de la FAO. Bueno, estamos analizando y presentando ante el país el sistema popular de distribución de alimentos. Mira, es un elemento fundamental, donde a través de la orden de operaciones se ha instruido a todos nuestros gobernadores, alcalde, al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de las Comunas, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Agricultura Urbana, bueno, la integración y a través de los comités locales de producción y abastecimiento. Eso es fundamental y tenemos que decirlo. Lo CLPA, ¿verdad?, que nos va a permitir a nosotros llevarle el alimento a todos los sectores de la población. Es la distribución. Nuestro presidente Nicolás Maduro lo dijo, es la participación de la mujer. Aquí tenemos también presente la presidenta de una mujer, que nos acompaña acá en el día de hoy, porque aquí cumple un papel fundamental la mujer. Ellas van a estar, bueno, en todas las comunidades desplegadas. Es la organización popular, bueno, llevándole alimentos al pueblo. Ellas van a cumplir un papel fundamental en la distribución, en el casa por casa, en los módulos a través de los consejos comunales. No son aquellas colas que tradicionalmente se hacen en la búsqueda de alimentos. No, es la organización popular. Nosotros hicimos un modelo el día sábado en Catia, en cuatro módulos de mercado, donde la distribución fue extraordinaria. La participación del Poder Popular fue extraordinaria, porque a través de los consejos comunales y de esas listas y de esa organización popular, nos permitió llevarle alimento. Ahí se evitaron los bachaqueros, la gente que no tenía que estar en la cola, la gente de las comunidades realmente recibió el alimento. Importante conocer, ministro, disculpe, quisiera que nos hablara en torno a esa participación del sector privado en este nuevo sistema. ¿De qué se trata esta participación? Explíquenos. Y también quisiéramos conocer, a la par de la aplicación de este nuevo sistema, usted anunció un conjunto de movilizaciones este fin de semana para distribuir alimento en las parroquias. Quisiera conocer cuántas toneladas se van a distribuir. Sí, mira, se van a distribuir más de 3.000 toneladas de alimento. No solamente es el casa por casa que vamos a desplegar este sábado en todo el territorio nacional, sino que a través del sistema popular de distribución de alimentos también se van a desarrollar mercados comunales. Son 525 mercados comunales que se van a desarrollar en todo el territorio nacional. Son los gobernadores incorporados, los alcaldes, los diversos ministerios, como te lo comentaba anteriormente, y la mujer que cumple un papel fundamental. Cuando me hablas del sector privado, bueno, es importante. Nosotros hemos hecho mesas de trabajo con ANSA, con la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios. Bueno, hemos establecido una serie de normativas, la revisión de los cactahuellas, bueno, que deben ir direccionados a los productos sensibles. Bueno, es un trabajo que estamos realizando en equipo. La agroindustria es fundamental, todo lo que es el procesamiento, no solamente el procesamiento del sector público, sino también la agroindustria del sector privado, que es fundamental. El darle los insumos, estamos hablando que solo en el mes de marzo debe estar arribando al país en materia prima más de 300 mil toneladas, tanto de maíz, soya, harina de trigo panadero, harina de trigo durum, bueno, insumos que requiere la agroindustria para su procesamiento. Yo te lo comentaba o lo comenté en la reunión de una empresa monaca, por ejemplo, en este mes de marzo va a incorporar y va a aumentar su capacidad de producción de harina productiva, de harina precocida. Bueno, son alimentos que requiere la población. Anoche tuve una reunión con la gente de Nestlé, hasta altas horas de la noche, bueno, estuvimos revisando y compartiendo, bueno, cuáles eran sus necesidades. Y que no solamente es la importación de materia prima, sino que es la producción nacional. Ellos me decían que incorporaron a la producción nacional, que anteriormente lo importaban, 10 millones de dólares que importaban en pulpa, ahora va a ser producción nacional. Bueno, a través de las comunas productivas, de consejos comunales que le están produciendo, bueno, lechosa, patilla, diferentes productos que les permite a ellos, bueno, en el caso de la compota, producirla u otros elementos. El sector lechero. O sea, yo creo que hay un impulso muy importante, lo que ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, la producción nacional es importante, la sustitución de importaciones, la harina de yuca. Bueno, un elemento fundamental que nos va a permitir poco a poco ir desplazando el hábito de consumo del trigo. Bueno, pero son acciones que se están tomando en el marco de llevarle alimento a todos los sectores de la población. Con este sistema popular de distribución de alimentos, la organización popular es importante, los consejos comunales, el llevarle los alimentos al pueblo y que la participación de la mujer es fundamental en la distribución de estos productos. Bien, le damos las gracias al ministro. Dependerá entonces de la organización que usted realice en su comunidad, en su barrio, en su edificio, para que puedan entonces acercarse estos productos alimenticios de forma directa. De lo que se trata es precisamente, deben ser las colas y el bachaqueo. Será monitoreado todo el proceso en este sistema popular.